No todo es miel sobre hojuelas en la relación de Gerard Piqué y Clara Chiamarty, ya que en redes filtran un vídeo del momento en que corren a la pareja de un restaurante en Barcelona todo por culpa de Sakira, siendo un momento muy incómodo para ambos, ya que fueron varios testigos presenciaron dicha escena bochornosa y de inmediato se volvió viral en redes sociales. Tras la separación de Gerard Piqué con Sakira, el dueño de Kaasmus no se ha pasado nada bien con la prensa ni con algunos seguidores de la madre de su hijo, pues desde que se comenzó a difundir que presuntamente le fue infiel a la colombiana con su actual pareja Clara Chiamarty, el exjugador ha sido terriblemente acosado por los paparazzis. Desde burlas por parte de los compañeros en su propio show de la King Sleague, hasta cánticos en público que le recuerdan el tema con Bizarrap BZRP Music sesión 53 minutos, el catalán ha pasado por varios verbonzosos hechos, pero ninguno como el momento de la noche en el cual junto con su nueva novia, los corren de un restaurante en Los Ángeles por culpa de la barranquillera. Los usuarios ya filtran este vídeo en todas las redes, como Twitter y TikTok, generando diversos comentarios, la mayoría a favor de Sakira. Ha habido diferentes muestras de apoyo a Sakira tras su separación con Gerard Piqué, pero al parecer algunas han ido al extremo, al punto de dejar en ridículo al dueño de Kaasmus y... Es que recientemente filtran un vídeo del momento en que corrieron al empresario y a Clara Chiamarty de un restaurante por culpa de la colombiana ya que supuestamente el dueño del lugar es fan de la cantante y no toleró ver al exfutbolista con su nueva novia. Aunque en el vídeo filtrado no se ve el momento en que el dueño del restaurante corre a Gerard Piqué y Clara Chiamarty si se pudo ver a la española muy seria y enojada caminando hacia el vehículo del dueño de Kaasmus, mientras que el empresario la tomaba de la mano, para después arrancar y huir de los paparazzis. Dicho vídeo se volvió viral en instantes, donde sobresalieron comentarios como, los dueños de los establecimientos son libres de hacer lo que quieran en su local, y es más fiel el restaurantero a Sakira que el mismo Piqué, yo en su lugar no los hubiera sacado, les habría colocado todas las canciones de Sakira, felicidades al dueño y están pagando su karma. Son muchos los fans de Sakira que han mostrado apoyo incondicional a la cantante, pero nunca había llegado al extremo de hacer pasar en ridículo a su expareja, como el dueño del restaurante que corrió a Gerard Piqué y Clara Chiamarty de su establecimiento por apoyar a la colombiana, dejando en evidencia que no muchos quieren a esta nueva pareja.